Altay fue un general, uno de los mejores generales que el Inca Pachacútec había tenido. Tambo, esta palabra ha sido castellanizada. Los Incas lo llamaron tampu. ¿Qué eran los tampus? Eran lugares de descanso a manera de hospedajes incas o alberes en los caminos incas. Si nosotros hemos bajado río abajo desde Pizaj, continuamos el río a 12 horas, 11 horas caminando y ya estamos en Machu Picchu. De frente, de río abajo por el valle. De frente, ¿no? Entonces, amigos, por el valle traía un camino que pasaba por aquí y luego se dirigía a la ciudad del Cusco. Entonces, en este valle existía un tambo, un lugar de descanso. Esto era su nombre antes. Y ahora toma su nombre de Ollantay Tambo al pasar una historia romántica en este lugar. Ollantay se había enamorado de la hija del rey, este general que había tenido grandes batallas, conquistas. Entonces, este general enamorado de la princesa y la princesa también perdidamente enamorado de este general, el inca Ollantay va ante el palacio del inca a pedirle la mano de su hija. Le dice, señor, a cambio de mis victorias ganadas, yo le pido la mano de tu hija, de Cusi Coilur, una princesa inca. Cusi es esta la alegre, Coilur Estrellas. Su nombre de esta princesa se llamaba Estrella Alegre. Entonces, al oír esto, el inca le cedió la mano de su hija, ¿sí?, a su general. No, lo mató. No, no. Le dijo a Ollantay, Ollantay, no mires tan arriba que el sol te puede quemar. Tú para mí eres un simple soldado. El inca, había sido totalmente rechazado por el inca. Él, al ser rechazado por el inca, tomó sus miles de soldados que tenía a su mandato. Sus soldados eran leales y fieles a Ollantay. Con sus soldados desde el Cusco se vino a este valle a resistirse, a rebelarse contra el inca. Mientras esto, al ver esto, el inca manda a encerrar a su hija en el Ajayahuasi. ¿Qué era el Ajayahuasi, mis amigos? El Ajayahuasi fue la casa de las escogidas del sol. Ahí lo mandó a encerrar a su hija, pues el inca no sabía que su hija había ya quedado embarazada en este amorío de Ollantay y Cuscoi. En el Ajayahuasi nace una pequeña princesa llamada Imazuma. Imazuma, al español, la más bonita. Así se llamaban las princesas incas. Dice que esta resistencia de Ollantay duró más de seis años. Durante todo este tiempo, el inca mandaba ejércitos de soldados a arrestar a este rebelde general Ollantay. Y sus soldados de Ollantay solamente protegían dos ingresos a este valle. El valle de Ullos Patacantia que está por aquí. Por el valle sagrado por donde hemos ingresado. Ahí, en estos dos cañones, estaban fuertemente armados. Soldados de Ollantay resistiéndose contra el ejército del inca. Al pasar todo este tiempo, el inca había dejado su poder a su primer hijo. Su primer hijo del inca era el inca Tupac Yupay. Él sabía que su hermana sufría en el Ajayahuas con una pequeña princesa. Y mientras su general se seguía resistiéndose desde este valle contra el inca. Él recién acepta el matrimonio de su hermana con su general. Entonces, mis amigos, Ollantay deja estas tierras. Se recién se va a la capital al Cusco a casarse con su esposa Cusicoyuc y su pequeña hija Isma Sum. El amor también triunfaba en aquella época de los indas. En todas las épocas, se dice. Muy bien. Fueron felices para siempre. Desde entonces, este valle, este lugar, tomaría su nombre de este general. El Ollantay Tambo. El refugio de Ollantay o el descanso de Ollantay. El refugio, hospedaje, albérico. El tambo y refugio. Los dejes gratuitos y les llamamos tambo. Ya ves. Aquí en el finca nos llamaron tambo. Con un tambo. Mis amigos, Ollantay Tambo está dividido en dos partes. El sector urbano que está frente a nosotros y el sector religioso donde estamos nosotros. En el sector religioso, aún se conservan templos pre-incas. ¿De qué civilizaciones, mis amigos? ¿De quiénes? Templos pre-incas. ¿Quiénes fueron los pre-incas? Los quilques, ¿no? Muy bien, señor. Los quilques. Por allá, frente a nosotros, vemos tres ventanas. Con una arquitectura rústica, barro y piedra. Esto es arquitectura pre-incas de los quilques. Ellos edificaron aquel templo que apreciamos aquí. En el siglo XV, desde la época del Pachacote, se comienza a edificar ese mismo templo en la parte alta, pero con una arquitectura impresionante. Piedra sobre piedra. Ya no utilizan el barro como pegamento amalgama. Simplemente piedra sobre piedra con un estilo de la más chimbrada. Agarre piedra con piedra. Un templo de las diez ventanas en la parte alta. Luego, más arriba, está el Templo del Sol. El Templo del Sol, que recién se estaba comenzando a construir aquí. Quedó a la mitad de la construcción. Y eso vamos a visitar ahora, después. ¿Ok? Después de esa visita, tienen opción de bajar por aquel mirador. O regresar por el mismo camino. ¿Qué vamos a subir? Ahora, por allá, en el valle, mis amigos. Esto es una construcción de tres puertas. ¿Ven esa construcción de tres puertas? Al interior, tenemos una fuente de agua, parecida a esta. Los incas realizaban ceremonias a este elemento bizarro. Los incas, ¿cómo lo llamaron a la tierra? Pachamamo, ¿no? Al español, madre tierra. ¿Y el padre? Papatata. ¿Quién era? Inca. ¿Quién fue el complemento de la tierra? El agua. El agua, ¿no? Muy bien. Mamá Cocha. Mamá Cocha, ¿se acuerda la señorita? Muy bien. El agua, la tierra, Pachamama. Y el complemento, el agua dulce que cae del cielo, que viene con los trenos. Las aguas que están acumuladas en las lagunas, en los ríos, eran masculinos. Pasculinos, elementos de la fertilidad. El dios de la fertilidad, ¿ok? Al complementar. El dios de la fertilidad fue el agua. Es por eso que ellos construyeron un templo al agua, para hacer ceremonias al agua, a este elemento vital. ¿Sí? Al Pachatata, Pachacota, muchos lo conocen. Ahora, la montaña que tenemos al frente, su nombre es Pincuiluna, la montaña de Pincuiluna. Pincuiluna es un instrumento de viento de los incas. Pincuiluna. Durante el día, utilizando estas fuentes de agua, a manera de espejo, podían observar los cosmos, las constelaciones, durante el día. Durante la noche, directamente desde las montañas, podían apreciar el movimiento de los cosmos, las constelaciones. ¿Ok? Fue un observatorio astronómico, la construcción que vemos al lado derecho. Justo a la mitad, podemos ver varias especificaciones en un solo sector. Pero, vean, las registraciones que tenemos frente a nosotros, estos medios, fueron graneros, holcas, depósito de alimento de los incas. Los primeros guías aquí en Ollantitambo, antes el guirismo era impí. Cualquier persona podía interpretar a su criterio sobre este lugar. Los primeros guías interpretaban de aquella montaña que fueron cárceles incas. Porque las ventanas son muy largas, dicen que las ventanas estaban amarradas a aquellos presos que tenían los incas. ¿Los incas han tenido cárceles? Los incas tenían tres leyes y estos eran suficientes. Amasúa, amayulla, amakeya. Amasúa, no se asociase. Amayulla, no mientas. Amakeya, no se asociase. ¿Ok? Tres leyes, suficiente. Muy bien. Amasúa, nadie robaba. Aquel que robaba perdía un dedo. Seguía robando, perdía una mano. La tercera vez dejaba de existir. ¿Quién iba a robar amigos? Deberíamos retomar esa ley que tuvieron los incas, ¿no? Sí, claro. Sí, ya no podían tocar guitarra. Sí. Muchos creen que nos quedamos sin habitantes. Muchos dicen que nos quedamos sin políticos, ¿no? No había rateros. No mentía. Aquel que mentía era cortado su lengua, perdía su habla. Y entonces nadie mentía. No había ociosos. En aquella época la educación solamente para la nobleza. En eso erraron los incas. A la llegada de los españoles no había gente preparada. Solamente los nobles tenían educación. Y la gente del pueblo, los niños, aprendían de sus abuelos. Todos tenían trabajo, ¿no? Todos tenían que elaborar. Entonces no había ociosos. Si no fueron carcados, ¿qué fueron aquellas construcciones? Hasta el hacer estudios en este lugar, se encontró ya aquellos alimentos que almacenaban en este lugar. Carne seca, papas deshidratadas, granos, cereales. Eran almacenadas en esos graneros que vemos allí. En una parte alta, seca y fresca, se podía conservar aquellos alimentos por más tiempo. En las bases de aquellos graneros colocaban muñas. ¿Conocen la muña? La menta que les mostré en pisar es feca. Se le ponían la base, luego se le cubría. Y luego esto podía aguantar 5, 4, 3 años. Podía conservarse estos alimentos gracias a la muña. La muña no deja ingresar ningún bicho a consumir de estos alimentos. Entonces, hoy en día un agricultor no puede almacenar por más tiempo aquellos productos. Pues ya no utiliza muña. Al pasar un año, dos años, se lo recoge polvo, los granos que había almacenado. Entonces se le entra el gorrojo. Fueron graneros. Las construcciones que vemos justo allá, más adelante, hacia la izquierda. Estas construcciones fueron sectores militares. Los militares desde allá protegían la ciudad que tenían aquí. Entonces fue un punto de control de la construcción que vemos por allá. El sector militar. Ok, mis amigos. Ahora, en la montaña de Pinquilluna, quiero que me distingan dos rostros. Dos rostros que resaltan. Ahí hay uno, pero medio enojado, ¿no? En medio ahí, salido. Narizón. ¿Esto? ¿Eso? Sí. ¿Eso? Medio narizón son, ¿no? Este uno. A ver, Alex, una vez más. Ah, ¿qué? No, ya vi siete. Muy bien. Amigos, este rostro que tenemos aquí, los pobladores de aquí lo conocen como al dios Tulu. Pues la historia lo reconoce a veces como el dios Miracocha. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el dios Miracocha? Miracocha. Muy bien, ¿se acuerda algo? El dios Miracocha en quechua, traducido al español, simplemente señor. La traducción, señor. Entonces, este señor, este dios, tenía un nombre muy largo. Los incas conocían como un nombre muy extenso. Su nombre del dios Miracocha fue así. Apu Contiti, Iliatexi Miracocha, Pacha Yachachi. ¿De checho? ¿Entendieron? Apu Contiti, Iliatexi Miracocha, Pacha Yachachi. Apu Contiti, Apu Contiti son los dioses supremos. Texi Miracocha, señor de los señores. Y Pacha Yachachi. Pacha es el mundo donde vivimos nosotros. Yachachi es enseñar. El dios creador de este mundo que enseñó a los habitantes de este mundo y trajo la abundancia. Dicen que en la espalda trae cargando la abundancia, así como vemos en esta fotografía. ¿Ok? El dios de la abundancia. El creador, el dios altísimo que conocemos. Los incas lo conocieron, no directamente lo representaron así. ¿Ok? ¿Dónde está la otra cara, eh? A ver. Alex, hablas de la educación para los hijos de los nobles. Ajá. Sí. Hay vestidos de escritura. ¿Escritura? Los incas han tenido escritura. Esto se ha perdido con la historia. La iconografía que tenía en la textilería, la iconografía que se tiene en la artesanía, eso fue la escritura de los incas. ¿Ok? Entonces, amigos, aquí otro rostro. ¿Ven ese círculo marcado? ¿Se ve su nariz, sus ojos, en la cuchilla? No. Sí, ahí está. ¿Ahí? ¿Dónde? A ver. No. ¿A ver? Pero en la montaña. Muy bien, amigos. ¿Ven ese marcado en el círculo? No. Ah, ya lo vi, cómo no. Muy bien, amigos. Sí. Aquello no es un dios. ¿Lo viste tú también? Más bien es un rostro de un rostro. Muy bien. Casualmente, observando desde el templo del agua o desde el templo del sol, cada 21 de junio, cada 21 de diciembre, al amanecer el sol se proyecta justo por donde está el rostro. Así como pueden ver en esta fotografía. Cada 21 de junio, cada 21 de diciembre. ¿Qué es un 21 de junio, mis amigos? Solisticio. Solisticio de invierno, ¿no? Solisticio. 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 La fiesta del sol. Mis amigos, 21 de junio, el sol se había alejado de la tierra. Son los días más cortos de todo el año. Los incas creían que el sol les iba abandonando. Para que nuevamente regrese hacia ellos, tenían que realizar ceremonias, sacrificios para el sol. ¿Ok? Del 21 al 23 son los días más cortos. Luego, nuevamente, el sol se viene acercándose hacia la tierra. Entonces, el 21 de diciembre, ¿qué sucede? El sol se había acercado a la tierra. Son los días más largos de todo el año. Entonces, del 21 hasta el 23, los incas seguían agradeciendo al sol por acercarse cada vez más a ellos. Los días más largos. Tenían que realizar ceremonias, sacrificios en estas fechas. 21 de junio, el año nuevo andino, la fiesta del sol. Ahora, la representación de la fiesta del sol cada 24 de junio, solamente la significación, pues, ha cambiado al pasar el tiempo. Mis amigos, eclinopsios. ¿En qué consistía fiesta a la luna? También calculaban el tiempo, ¿no? Entonces, amigos, ahora vamos a dirigirnos al templo de las diez ventanas. La siguiente explicación será en este lugar. Luego, la última explicación será en el templo del sol. ¿Ok? Nos dirigimos al templo de las diez ventanas. Bueno.